Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Survivor México. Catalina cuenta en exclusiva la terrible enfermedad que sufrió en el diálogo. Catalina Blanco inició en Los Jaguares donde no fue bien recibida y fue justo con ellos cuando empezó a sufrir esta terrible enfermedad que nunca reveló hasta ahora. El Survivor México tercera temporada tendrá su gran final el próximo viernes 30 de septiembre, los tres finalistas son Kente, Julián y Naomi quienes jugarán por los 2 millones de pesos. Pero antes de ese momento cumbre, Catalina Cuneta en exclusiva para el Heraldo Deportes la terrible enfermedad que sufrió en el reality show. Tal y como lo dijo Carlos Guerrero al inicio de esta tercera edición, el participante que quiera ganar el Survivor México deberá ser fuerte mentalmente. Esta característica la tuvieron casi todos los concursantes, pero especialmente Catá, quien desafortunadamente sufrió de bullying cuando estuvo en Los Jaguares. La productora de televisión reveló a través de Live que aunque tuvo varios problemas con Gabo Cuevas y Jackie, los perdonó y además aseguró que durante su estadía con Los Jaguares sufrió una terrible enfermedad la cual nunca quiso revela, pero ahora rompe el silencio. ¿Cuál es la terrible enfermedad que sufrió Catalina Blanco en el Cervaíber México? La productora de televisión reveló que durante su participación en el programa la grave enfermedad que padeció fue de depresión. Cabe recordar que Catá tuvo bastante problemas con Los Amarillos, incluso varios de ellos llegaron a sugerirle que se fuera y la mandaron más de una vez al exil. A eso se le sumó un fuerte encontronazo con Gabriel Cuevas ya que el periodista de espectáculos casi se le va a los golpes semanas antes de la fusión y la producción y compañeros tuvieron que controlarlo y calmarlo, ya que estaba fuera de sí. Cuando llegó con los otros, Catá también tuvo más de un conflicto con Gente y la participante de Acapulco Show. Con el finalista también aseguró que tenía una inestabilidad e incluso señaló que intentó quemar la isla y ella lo alentaba diciéndole que era el mejor, pero eso le robaba energía. Catalina Blanco de televisión también contó que nunca se sintió usada por Naomi y menos cuando ocupó su símbolo para no hacer efectivo el voto de Youssef en aquel consejo tribal donde el león ibanés salió eliminado sin competir en el juego de extinción. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!